La Fundación Aguas de Valencia, en colaboración con Global Omnium, ha presentado este jueves la nueva revista de divulgación científica Aguas sobre el ciclo hidráulico, el medio ambiente y la ordenación territorial. La nueva publicación fue presentada en el Oceanographic, en un actual que acudieron numerosas personalidades como la alcalde Ribó, la consellera de Agricultura Mireia Moyán, el catedrático Joan Mateu, el presidente de la Fundación Aguas de Valencia o el consejero delegado de Global Omnium. La revista Aguas se edita en papel y se distribuirá gratuitamente, por ejemplo, en los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes, bibliotecas o centros de investigación universitarios, aunque la intención es incorporar progresivamente nuevos soportes digitales que faciliten la difusión de sus contenidos. Cada número será monográfico, el título central del primero es La ciudad fluvial.